Famosos, continuamos con la nominación. Necesito a Julián en el confesionario. ¿Jefe? Hola Julián. M aquí jefe, ¿cómo estás? Bien. Quiero que me des las razones y el nombre de tu nominado. ¿Y tiene que ser con las razones? Sí. Dios mío, es que no tengo un nominado claro porque no... Bueno, mi nominado por juego, por estrategia, no es nada personal. De hecho me cae muy bien. Es, eh, Johanna. Sí, pero no es nada personal, para nada. Gracias Julián, por favor dile a Maffe que venga, te puedes retirar. Vale, gracias. Maffe, corazón. Hola Maffe. Hola jefe. Quiero que me des las... Qué alegría tenerte aquí. Gracias. Quiero que me des los motivos y el nombre de tu nominado. Mi corazón, la nominada es Sandra y los motivos es con la que menos conexión he tenido, no sé si falta un poquito más de conexión con ella. Yo he tratado como en los momentos como de acercarme y abro conversaciones, pero como que no me sigue la conversación y en el momento que estaba en la ducha, pero me estaba bañando, ella entra y me dice un comentario como, no te gustaría ahorrar agua. Entonces, ahí como que, sí, sí, me incomodo un poquito. Gracias Maffe, por favor, dile a Beto que venga. Listo, mi corazón. Gracias. 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 Jefe, buenas noches. Hola Beto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Necesitamos una chupa. Dime, ¿quién es tu nominado y cuáles son las razones para dar tu voto? Mi nominado, mi nominada es Ornella y mi razón es porque es con la única que no he conectado en la casa, no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ella, no he conectado con ella, creo que esa es mi razón principal, no tengo nada contra ella y seguramente es muy buena persona, pero no he tenido una conversación con ella. Perfecto. Perfecto. Gracias. Por favor, dile a Naren que venga. Vale. Naren. Sí, y ahí, ahí, ahí. Sí, vamos a ver. Buenas noches, jefe. Buenas noches. Buenas noches. Qué momento, qué cosa loca. Naren. Sí. Eres el último en votar. Correcto. Dime, ¿por quién votas y cuáles son tus motivos? Complicado, con todos tengo una muy buena relación, pero como te decía ayer estamos jugando y por ninguna razón especial, porque incluso con esa persona muy buena energía, pero hay que decir algo, voto por Johanna. La razón es lo que te digo, estamos jugando, voto un nombre con ella, pues no hemos compartido mucho, no la conozco muy bien, lo poquito que nos hemos visto, que hemos podido compartir ha sido maravilloso, entonces pues me duele bastante hacer esto, porque la verdad, si tú me preguntas la razón, yo te digo, pues me tocó decir a alguien y la razón de pronto es porque no hemos compartido lo suficiente y bueno, entonces voto ese nombre. Gracias. Muchas gracias, Naren. Claro que sí. Regresa con tus compañeros a la sala. Vale. Pronto les daré los resultados de los votos. Gracias, jefe. Ahí están los votos faltantes. Después de comerciales conoceremos cuáles son los dos nominados que ingresarán a la placa. Ya nos vemos. El fenómeno de la casa de los famosos está en RCN y Biggs. No pierdas de vista las rivalidades, las discusiones, las nominaciones y... Ya. 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 Melvi. Hola. Melvi, hola. Es que están limpiando. Niño. Estamos en directo. Patrón. Así estarán de embollado. Están embollados. Están embollados. Están embollados. Están embollados. Tranquila bebé. Están embollados. Están embollados. Yo también tuve miedo porque yo no había podido y... Están embollados. Se estaba... Pero eso sería bacana porque me mostraron las votaciones de todos. Están embollados así flotando cuando la... O sea, eso estaría me chingado. No, por el... Digo... No, no, chupo no. Sería muy bacano uno por uno. Se está votando. No es pertenencia. No, eso es privado. No, pero el porcentaje. Del putas. Usted ya está haciendo una idea de dónde está. Estoy haciendo un gran sacrificio recogiendo las papeleras. ¿Te entendí? Yo tengo una persona que me pasa todas las calentas. ¿Por qué? Yo tengo una persona que me pasa todas las calentas. Esta mañana me tengo una persona que me pasa todas las calentas. No, no. Esa es mi labor. Chiquitito. No, pero en tu... De conejito. Algo como... ¿Pero no te hace las... ¿Pero no te hace las calentas? ¿Sí? ¿De qué? Presionado que no hayas tapado todo el malo. ¿En serio? No es proporcionalmente directo. Bueno, ustedes tenían tres días. Pero miren que yo tengo el intestino largo. Por eso se me inflamó. No, no, no. Yo la he pedido. Ya le hice. ¿Por qué? Porque me quitaron de esta... Este iba a ser muy grande. Este es de tripa. Y es de Kiko para que... ¿Y la cabeza? Y es de cerveza, que no es... ¿Cómo te duele? ¿Es del materío? Ya no. ¿Qué pasó? Yo casi no me voy a acostumbrar. Yo como parezco una paloma donde me paro la cabeza. No, no. No, no. Ay, qué está haciendo. No, no. 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 ¿Dónde define? ¿Dónde define? ¿Dónde? 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 En su mundito. En su mundito lo está ahí que es callado y sensacional. Sí, es bacán. Sí, es bacán. Sí, es bacán. Lo más probablemente es que hay. ¿Qué hay? La diosa, la diosa. ¿Por dónde es? Como la una de las varias. Yo igual. Con los levantados muy temprano, ¿no? Gracias. Hasta que esto es grabado para mañana. Oye, hay varios avistamientos por enmigados, ¿no? Por sabaneta. Hay un huevo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Ah, ok. Ok, ok. Claro, usted tiene que saber dónde hay actividad, ¿no? Es que lo hace es por la... Sí. ¿Qué? Es que se ha pasado. Es que se ha pasado. Es que se ha pasado. Es que todo el mundo pico. Claro que Bogotá. ¿Ven a ver los 10? ¿Ven a ver los 10? Sí, sí. Más que medir. Sí, sí. Sí, sí. Pero si es como... Pero me puse una de las 10. Por ejemplo, la montaña de la de Huerta. ¿Tocas como con un seco? ¿Cuánto canto? Yo grabé, he grabado por ahí. Seis. ¿Por qué? La piedra de Huerta y tú. ¿Y tú? Grandísimo. ¿Cuál? No, por favor. Conectemos con los... No, siempre para el chiquillo. Ocho. Ocho. Ocho años grande. Como yo. Mi hijo calzano. Yo cuarenta. Sí. Yo cuarenta, si quiera por otra chiquillo alta. Chiquillo de alta. Sí, ella iba a ser alta también. Sí, ella iba a ser alta. Ella también. ¿Y yo, en qué fecha cumple el año? Beto, Beto, ¿tú en qué fecha cumples el año? Cuatro de marzo. Tú. Veintiuno de noviembre. Dos de marzo. Ay, cumplimos por la misma fecha, hacemos piso. ¿Y Naren? ¿En qué fecha cumples el año? Y... Ajá, ajá. Y Pantera. Gemini. ¿En qué fecha cumples el año? 14, 17 de junio. ¿Y tú? ¿Y tú, Alfredo? Ay, que fecha cumple el año. Tú, Alfredo. Seis de noviembre. Otro de noviembre. Yo me he asalumbrado. Seis de noviembre. El siete de noviembre. No jodas. ¿Y tú, Colotabro? ¿Cuándo se cumple? ¡Colotabro! ¿Y qué fecha cumples el año? Yo cumple el siete de noviembre. De noviembre también. Yo cumplo el 22 de febrero. ¿Por qué no? Y... ¿Y qué fecha cumples el año? ¿Y qué fecha cumples el año? ¿En serio? Al 21. No me hagan vencido el año. ¿En qué fecha? Ahorita. ¿La fecha de tu cumple? Es el día. ¿Qué? ¿No quieren decirlo? El domingo. Ah. Ok. ¿Qué número es el domingo? Este domingo, 18. O sea, que hay dos fiestas. Las 18 de febrero. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? El 13 de junio también. Ah, ¿y tú? ¿Y tú, Nari? ¿Y tú, Nari? El 14 de abril. El 14 de abril, Aries. Mi hijo cumplió el 22. Ah, ya te había dicho el 22 de mayo. Mi hijo cumplió el 22. ¿Y tú? Ay, ¿sí? Quinceo. La inocentada. Aquí llega Patricina. El 31 de junio. Julio. El 29 de abril. Hacemos juegos de junio, ¿no? Mira, Carlos Abril. Ya nos emborrachamos, nos rejimos. María Cecilia Sánchez y yo. El 21 de abril. ¿Qué es el 22 de abril? ¿No lo hizo o no lo hizo? Claro, yo cumplimos en el motor, la gente. ¿Sabes? Sabes bien. Tengo un poquito de amor. ¿Qué es el 22 de abril? ¿Tengo que decirle que yo no me emborracho? ¿No le coge? No, pero me coge. No puedo, me coge. Y mañana necesito... ¿Qué gala la que acabamos de tener en RCN? Y no se despeguen de la Casa de los Famosos porque ahora sigue el After Show, solo por VIX. Ya todos votaron, nos conectamos inmediatamente a la Casa para hablar con nuestros famosos. Hola, hola, chicos, de nuevo. Hola, hola, hola. Bueno, pues ya conocimos el voto de todos los famosos de la Casa, conocimos sus argumentos. Todo el país incluso ya hizo el conteo. Y tenemos claro cuáles son los dos nominados que estarán en la placa acompañando a los cuatro que tenemos hasta ahora. ¿Están listos para saber los nominados? ¡Sí! ¡Sí! El primer nominado el día de hoy por sus compañeros es... ¡Sí! ¡Sí! Primer nominado de esta casa el día de hoy por sus compañeros es... Marta Isabel Bolaños. Marta, ¿te lo esperabas? Sí, no lo esperaba. Me lo esperaba. Sí, me lo esperaba. Es un juego y a pesar de que hay dos equipos, evidentemente, mi equipo está en desventaja, tengo que resaltar que la competencia ha sido limpia y que si mi equipo cielo estuviera en la posición de ellos, habría hecho exactamente lo mismo. Yo soy una competidora fuerte y siento que ellos van por una cabeza fuerte. Aún así, tengo muchísima fe en mis seguidores y en mi gente que me quiere. Vamos a ver. El segundo nominado de la casa es... Ornella, eres tú. ¿Te lo esperabas, Ornella? Pues, la verdad es que llevo todo el día nerviosa porque me imaginé que eso iba a pasar. Bueno, chicos, esa es la decisión de ustedes mismos con argumentos. Nos vemos mañana con más sorpresas para ustedes preparados. Chao, chicos.